Ante la situación dada a conocer sobre la problemática y la necesidad que se vive en el sector de Villa Paraíso con la invasión del espacio público de parte de la comunidad indígena Yucpá, se anuncia un compromiso de parte del secretario de Gobierno Municipal con el fin de lograr soluciones oportunas a esta situación. Primero que todo, lamentar la situación humanitaria que está viviendo esta comunidad del hermano país. También lamentar la situación que se está presentando en el barrio, porque esto también ha traído un foco de preocupación para el sector y decirle a la comunidad que vamos a comenzar a hacer una gestión para lograr la articulación con todas las entidades que tengamos que ver con el asunto y poder llegar a darle solución a esta problemática que está viviendo el sector. Por lo tanto, la comunidad indígena y los habitantes del sector, quienes se ven afectados, esperan que en realidad se tomen las medidas pertinentes para dar solución a esta problemática, donde los Yucpá viven en condiciones infrahumanas, afectando a sí mismo la convivencia de los habitantes del sector de Villa Paraíso.